Radio. Sindicato Mexicano de Electricistas. En la defensa de los usuarios del Distrito Federal, le vamos a pedir que nos brinde un saludo a todos los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas. Adelante, diputada. Buenas tardes, compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas. Me da mucho gusto estar este día aquí. Este día en el cual los diputados nos comprometemos a darle seguimiento para crear la filiar. Una filiar que le dé realmente un servicio de calidad que necesitamos en la Ciudad de México. Pero también quiero decirles que desde la Asamblea estamos impulsando que se cree una tarifa social. Una tarifa social justa para todos los habitantes del Distrito Federal. Y creo que donde vamos a encontrar ECO es a través del Sindicato Mexicano de Electricistas. Esa es la intención de la filiar. Y que sea reconocida la electricidad como un derecho humano y no como una mercancía. Muchas gracias y estamos en pie de lucha, compañeros. Radio Sindicato Mexicano de Electricistas Industri Y